Trabajar a ver ahi va no mames voy aqui que pedo me quedo mas lejos del lugar que mi casa que el lugar donde lo tengo que entregar que eso que chavo con esto que chavo con esto ¿Hotel? Tengo que ir al código del hotel Hotel con... ...más en el hotel... ...más en el hotel... ...me... ...me... ...más en el hotel de donde... ...más en el pantalón de... ...el hotel de la parte... ¿Cuál es su código? ¿Cuál es su código? ¿Cuál es su código? Pues... ¿Cuál es su código? ¿Cuál es su código? ¿Cuál es su código? ¿Cuál es su código? Cuando paguen con tarjeta les pide que... Como se los roban... ¿Les roban el pedido? Sí, hasta luego. Buen noche, aprovecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Videos completos en mi canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.